Cuba Información Bueno, pues echamos a andar nuestro programa, como ya decía, con el espíritu de Nelson Mandela doy la bienvenida acá a mis compañeros a mi lado, José Manzaneda, buenas noches Hola, un placer como siempre tenerte por acá y Lázaro Ramas, un placer Muy buenas noches Muy buenas noches Bueno, pues vamos a hablar del tratamiento que los medios le han dado a la figura de Nelson Mandela a todo lo que ha acontecido en estos últimos días con respecto a este tema Bueno, pues los medios están haciendo un nuevo ejercicio de su cinismo habitual en torno al funeral de Nelson Mandela se han reunido muchos líderes del mundo en el homenaje que se ha hecho en Sudáfrica y los medios de comunicación están haciendo una especie de canto a las figuras occidentales a los líderes de las grandes potencias y muy en especial están haciendo una especie de canto o de culto a las palabras y a las reflexiones de Barack Obama Curiosamente, Barack Obama, representante o presidente del gobierno de Estados Unidos que no ha renegado, que no se ha arrepentido públicamente del papel que tuvo Estados Unidos durante décadas en apoyo a la Pargey Estados Unidos fue quien, a través del derecho a veto en Naciones Unidas, a través de todos los programas de cooperación a través del financiamiento de toda la industria militar de Sudáfrica, del armamento de Sudáfrica sostuvo el régimen de la Pargey Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Holanda y las grandes potencias occidentales Bueno, pues precisamente vemos pasearse por el funeral de Mandela a todos los líderes que representan a esas potencias que no han rectificado de su pasado, que no han hecho una lectura autocrítica y sin embargo, estos medios no dicen nada de eso, reafirman sus palabras incluso nos señalan que hay una cierta hipocresía porque algunos mandatarios rebeldes en el mundo como es el caso de Raúl Castro, presidente de Cuba ha estado presente incluso con voz propia, con discurso autorizado en Sudáfrica pero es que hay que decirle a todos estos sinvergüenzas que Cuba fue uno de los grandes aliados de Sudáfrica en la lucha militar y política contra el régimen fascista del apartheid, el régimen racista de Sudáfrica mientras Estados Unidos apoyaba a ese régimen, Cuba enviaba sus tropas a Angola, por ejemplo y Cuba daba todo tipo de apoyo al Congreso Nacional Africano esto es lo que hay que decir a la gente y esta es la explicación por la cual Nelson Mandela durante tantos años admiró a Cuba admiró a Fidel Castro, fue su amigo y respaldó las posiciones de la revolución cubana y la razón por la cual cuando en 1991 visitó Miami se indignaba de que Miami hubiera gente que le exigiera hablar sobre supuestas violaciones de derechos humanos en Cuba a él les decía, bueno y ustedes que hicieron mientras yo estaba en la cárcel durante tantos años hicieron algo contra el apartheid pues quien hizo algo contra el apartheid fue precisamente ese régimen, ese sistema que ustedes tratan de condenar o que tratan de que yo condene y eso no lo voy a hacer jamás porque han sido mis verdaderos aliados y hermanos en esta lucha Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en sintonía con nosotros estamos en un programa realmente especial y consideramos que es merecido dedicarle un espacio importante a una figura enorme, a un excepcional líder sudafricano, africano y del mundo como lo fue el recientemente fallecido Nelson Mandela gran amigo de Cuba y especialmente del pueblo de Cuba y del comandante en jefe Fidel Castro hay que decirlo, realmente uno cuando ve toda esta prensa burguesa, repugnante como manipula, como tergiversa, como le oculta a la opinión pública internacional la verdad y la realidad de todo el proceso histórico del aguerrido y valeroso pueblo sudafricano y lo que significó y significa en cuanto a ejemplo y altura moral, política de Nelson Mandela pues uno se queda realmente perplejo, perplejo porque es que no hay palabra para calificar lo que ha estado sucediendo en estos días con motivo de la celebración de las honras fúnebres por Nelson Mandela por ejemplo yo, vemos aquí en el periódico de hoy, del mundo la foto de portada de la mayoría de los medios de prensa es el saludo, el estrechón de manos entre el presidente norteamericano Barack Obama y el presidente cubano Raúl Castro pero, dice el mundo Obama saluda a Castro pero le recrimina que no tolere la disidencia eso no es verdad es que, o sea, Obama hizo su discurso un discurso que según dice esta prensa fue aplaudido y habló de, bueno, de algo que podía caberle incluso a presidente de gobierno de un régimen como el que existe en el estado español, por ejemplo o sea, lo que dijo Obama le podía servir a muchos de los que se autotitulan demócratas o democráticos y entonces, bueno, aquí habla de que demócratas y dictadores se citan se dan cita en la despedida multitudinaria a Mandela y dice que Obama fustigó a los dictadores ante el puñado de mandatarios no democráticos que se encontraban en el acto bueno, es la misma retórica, falaz, engañosa a la cual nos tiene acostumbrados estos medios el editorial no tiene desperdicio solamente un pequeño párrafo donde habla de que Obama en su emocionado discurso habló de que Mandela es un gigante de la historia eso lo sabemos todos, lo hace falta que se sabe pero dice que esa transversalidad no justificó la presencia en el acto de dictadores como Raúl Castro y Robert Mugabe hay que reconocer que son unos indecentes e indigentes los que escriben en este medio de prensa y en otros Pedro J, el director ah, Pedro J, el director pues es un indecente ese es el editorial pero es un editorial de alguien indecente o bastante analfabeto en cuanto a a la historia real o intencionadamente lo hace para engañar como siempre la opinión pública bueno, dice que no justifica que esté Raúl Castro Robert Mugabe tendrá bueno, es un líder el líder de Zimbabue antes Rodesia que tenía un sistema muy similar al de Sudáfrica un apartheid estamos hablando de un luchador revolucionario habrá cometido errores pero la historia tiene que reconocerlo como un liberador de su pueblo al derrotar un régimen tan oprobioso tan cruel tan ominoso como es el sistema de apartheid de segregación extrema que también lo tenían los Estados Unidos hasta hace pocos años en la historia pues bueno este editorial del mundo se atreve a decir que el hermano de Fidel Castro fue invitado a hablar en el oficio religioso por el apoyo que prestó el partido el partido comunista cubano el congreso nacional africano cuando Mandela era un joven revolucionario es decir antes no durante toda su trayectoria vital política revolucionaria de combate de combate contra ese oprobioso régimen y sigue dice que pero mientras este es decir Mandela evolucionó hacia el pacifismo y la tolerancia los hermanos Castro lo hicieron hacia la dictadura y la represión y ya se despacha diciendo que fue un error de las autoridades sudafricanas situar a Raúl Castro a la altura de Obama o Rousseff oír de labios del dictador cubano su alabanza Mandela como profeta de la unidad y de la reconciliación algo que es cierto que es verdad cuando en su país se encarcela a quienes intentan ejercer la libertad de expresión fue grotesco lo que es grotesco que alguien que se supone que sea el director de un periódico o que personas que se supone que sean profesionales escriban basofias como la que aparece aquí y es grotesco escuchar esta leer esto pero tenemos que el deber también de analizarlo de combatirlo y exponerlo claramente a nuestra audiencia yo simplemente decir que el caso de Sudáfrica es un caso que a mi siempre me ha gustado traer a colación cuando hablo con personas sobre el bueno cuando le hablamos sobre el desconocimiento que tienen acá en occidente en estos países de la historia mundial o sobre todo determinados sucesos históricos como puede ser el caso del fin del régimen de la parje en Sudáfrica muchas veces cuando le preguntas a personas aquí bueno como acabó el aparje como finalizó pues ellos no tienen una explicación muchas veces en la televisión dicen que que el aparje se terminó cuando Nelson Mandela fue a un estadio de fútbol americano allí y recibió la copa entonces pues pues todo quedó como muy bonito todo y blancos y negros se reconciliaron o que les convenció al gobierno con su oratoria con su oratoria y realmente es una historia que no sé de tantas veces repetida pues la gente termina creyéndose todo esto cuando realmente sabemos que el poder no se entrega con un discurso ni con una persona entrando a un estadio al final la presencia militar cubana en la guerra de Angola en la liberación de Namibia que es un país fronterizo con Sudáfrica y la presión a la que se vio sometido el régimen de la Pajé fue precisamente la que creó un clima político favorable al fin de ese sistema pero al borrar la presencia militar cubana en este contexto de guerra bueno la presencia militar cubana con todos los demás actores jugando su papel la Unión Soviética por un lado los Estados Unidos por otro etcétera y bueno todas las piezas las grandes piezas políticas que mueven el ajedrez en aquel momento de guerra pues al obviar todo esto evidentemente pues ya nos quedamos nos quedamos sin entender realmente que pasó en Sudáfrica y pues desgraciadamente como los medios ante la muerte de Mandela siguen ocultando todas estas realidades que ayudan a explicar lo que pasó verdaderamente en el cono sur pues no nos queda más remedio que desde este pequeño medio desde nuestra pequeña voz pues intentar sumar estos elementos aportar estos elementos para que la opinión pública pueda verdaderamente comprender qué ha pasado en este país quién es Mandela qué relación tuvo Mandela con el pueblo cubano porque estaba Raúl Castro allí dando su discurso que es un poco reivindicar la sangre de los cubanos derramada en las luchas por las libertades de esos pueblos y con tantas personas tantos héroes del pueblo cubano muertos en combate en aquel país pues lo menos que se podía hacer para reivindicar la memoria de esos combatientes era precisamente darle la palabra a Raúl Castro así que un poco no muy bien Tadeo mira la verdad que indigna cuando uno lee estas cosas indigna porque realmente los que los que no debían estar ahí en todo caso o en un segundo plano han sido los representantes de las potencias occidentales que sostuvieron suministraron apoyaron al régimen racista de la Pajey son herederos directamente de ellos y entonces la presencia de Cuba y del pueblo cubano representado en el presidente Raúl Castro es legítima absolutamente legítima en base a la amistad a la tradición de lucha revolucionaria en base a los valores a los principios que se defendieron ahí y que el mismo Nelson Mandela es incluso despreciar e ignorar el pensamiento de Nelson Mandela es omitir el sentimiento de ese gran líder sudafricano cuando él mismo ha reconocido en múltiples formas la inestimable ayuda del pueblo de Cuba y el genio también la inteligencia del compañero Fidel que fue decisivo para la liberación no solo el desmantelamiento de ese régimen oprobioso sino también para obtener la independencia de Namibia la consolidación de la independencia de Angola de Mozambique de África y aquí hay un artículo y me disculpa si me extiendo un poquito es que es importante esto el excelente periodista intelectual Salim Larrani ha sacado un artículo ha escrito un artículo también brillante las 50 verdades de Nelson Mandela y bueno vamos a por ejemplo en la en la en la 15 verdad o la 15 verdad dice Cuba fue una de las primeras naciones que brindó su ayuda al congreso al ANC Congreso Nacional Africano al respecto Nelson Mandela subrayaba donde hay un país que haya solicitado la ayuda de Cuba y que se la hay y que la haya sido negada ¿cuántos países amenazados por el imperialismo o que luchan por su liberación nacional han podido contar con el apoyo de Cuba? Debo decir que cuando quisimos alzarnos en armas nos acercamos a numerosos gobiernos occidentales en busca de ayuda y solo obtuvimos audiencia con ministros de muy bajo rango cuando visitamos Cuba fuimos recibidos por los más altos funcionarios quienes de inmediato nos ofrecieron todo lo que queríamos y necesitamos esa fue nuestra primera experiencia con el internacionalismo de Cuba y habla también por ejemplo en el 14 que Mandela estudió minuciosamente los escritos de Mao y el Che Guevara se convirtió en un gran admirador del guerrillero cubano argentino y tras su liberación declaró las hazañas revolucionarias de Che Guevara incluso en nuestro continente fueron de tal magnitud que ningún encargado de censura en la prisión nos la pudo ocultar la vida del Che es una inspiración para todo ser humano que ame la libertad siempre honraremos su memoria ¿cómo es posible que esto que lo expresó Nelson Mandela no haya sido ninguno de los medios ninguno de los contertulios ninguna de las personas que se han dedicado a hablar de la vida obra de Nelson Mandela haya mencionado esto ¿cómo es que no lo menciona? si lo dice el mismo es increíble ocultan esto estos son verdades ¿no? estos son verdades y también otra verdad como bien señala Salim Danrani es que por ejemplo en el dice en el número 22 de los 50 verdades las grandes naciones occidentales como Estados Unidos Gran Bretaña y Francia lejos de respetar las resoluciones del Consejo de Seguridad apoyaron al régimen racista sudafricano y multiplicaron los suministros de armas más